Creo que el rally nacional es consecuencia del rally provincial, o sea que tenemos que agradecer a nuestros pilotos, a nuestros pilotos, a nuestros equipos misioneros, lo que vino después. Yo creo que si no tenemos el rally que nosotros tenemos, no sé si al argentino le interesaría venir. Y por supuesto lo más importante es que hemos demostrado al país que tenemos una muy buena organización, que estamos preparados para este tipo de eventos y gracias a ellos salió bien, salió bien, gracias al apoyo del gobierno de la provincia de Misiones, del consejo de deportes, del ministerio de turismo, de todos los municipios que participaron en esta competencia, así que realmente estoy orgulloso por lo que se vivió este fin de semana y por los conceptos de todos los pilotos, hasta los que se pegaron, nos felicitaron de los caminos que ellos estaban acostumbrados o mal acostumbrados de correr prácticamente en una pista y vinieron a Misiones y corrieron el verdadero rally que nunca se tuvo que haber dejado. ¿Qué fecha vamos a tener este rally de Concepción de la Sierra? El rally de Concepción de la Sierra es nuestra sexta fecha, realmente es un clásico del rally misionero, sobre un muy buen camino, una organización bárbara encabezada por el señor intendente, que aparte es piloto, así que es un tipo del palo que conoce lo que necesita el piloto, y bueno, Concepción de la Sierra siempre se ha brindado para organizar muy buenas carreras. ¿Qué fecha son? Es la sexta fecha, es el fin de semana, sería el 15 y 16 de noviembre.